Hola, voy a hacer un vídeo hoy en que voy a sacar escenas a las 11, a las 12, a la 1 y si estoy despierto a las 2 de la mañana. Ahora son las 11 de la noche y este es el entorno. Son las 12 de la noche y este es el paisaje. Es la 1 de la mañana y este es el panorama. Hoy es lunes 7 de julio del 2014.